La señalada de sus puertas sin luz De la letra no me gustó, el miedo estaba a mi lado La realidad me arruinó y otra vez nos dejó Un poco más, solos, nada más Un poco más, solos, nada más Me conformé con una simple canción Que en realidad me demostró Cuánto te duele el olvido Pero eso no me alejará Lo que realmente perdí Un poco de gente, nada más Un poco de gente, nada más Un poco de gente, nada más Un poco de gente, nada más